¿Quién me enseña a vivir? Es un viaje en el que te ofrecemos una caja de herramientas para la felicidad, en el que veremos la diferencia entre felicidad y éxito, en la que daremos mucha importancia a la época de la jubilación, cómo prepararnos para este momento. También tendremos en cuenta los malos momentos, cuando tenemos problemas, cuando tiene una enfermedad grave o cuando tenemos que afrontar un proceso de duelo. Y no nos olvidaremos de los buenos tratos. Y de la regla del estresor, humor, amor y dolor. Aparte de mi experiencia como doctor en ciencias de la educación y como psicoterapeuta, se han tenido en cuenta las últimas investigaciones sobre felicidad y la sabiduría de la gente del pueblo. Y va acompañado con 30 cuentos taoístas que serán una verdadera caricia para tu alma.